Gracias. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Bienvenida a esta audiencia número 7 del 179 Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El nombre de esta audiencia es Situación de Niñas, Niños y Adolescentes en los Centros de Asistencia Social en México. Como su propio título lo indica, el objetivo de la audiencia es poder presentar información sobre las condiciones en que viven y las vulneraciones de derechos de los niñas, niños y adolescentes sin cuidados familiares en los Centros de Asistencia Social, públicos y privados en México. Esta audiencia fue solicitada por organizaciones de la sociedad civil. Les damos la bienvenida a las organizaciones acá presentes. Como asimismo, le doy la bienvenida a la representación del Estado que también está presente en esta audiencia. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Es muy importante las audiencias para la Comisión Interamericana como un sistema de monitoreo, de recepción de información y también de diálogo. Así que agradecemos la presencia de ambas partes. Como muchos de ustedes ya saben, cómo funciona esta audiencia. En primer lugar, tendrá 20 minutos la representación de la sociedad civil. Hay un relojito que ustedes pueden ver en su pantalla que va contabilizando los minutos. Yo siempre intento de... Siempre digo que voy a interrumpir cuando les está acabando el tiempo, pero nunca lo hago porque después me da... Me da pena interrumpir, pero les pido, por favor, que hagan el uso adecuado del tiempo. Posteriormente tendrá 20 minutos la representación del Estado. Luego la Comisión tiene 20 minutos para poder realizar los comentarios, preguntas, observaciones que estime conveniente. Y luego entonces la sociedad civil 12 minutos para hacer sus últimas observaciones y el Estado otros 12 minutos. En esta audiencia, además de mi persona, yo soy Antonio Rejola, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en esta audiencia me acompaña la ex-Presidente de la Comisión Interamericana, Relatora de México y Relatora de Niños, Niñas y Adolescentes, la Comisionada Esmeralda Rosemena de Coitinho. También acompaña a la comisionada, que también fue Presidenta de la Comisión Interamericana, Las Mujeres Estamos Apoderándonos de la Comisión, la Comisionada Margaret May McCauley. Ella, entre otras funciones, es Relatora de los Derechos de las Mujeres. Y me acompaña también la Secretaria Ejecutiva Interina, María Claudia Pulido, y la Relatora de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz. Además, María Ejecutiva, que nos hacen seguimiento a la situación de derechos humanos en México, que nos hacen seguimiento a la situación de los niños, niñas y adolescentes, y todo el equipo que hace posible que estas reuniones las podamos llevar a cabo. En este periodo de sesiones, y aprovecho ahora, he cometido una falta gravísima, que no he agradecido a las y los intérpretes, ni siquiera los he mencionado, así que ahora también aprovecho de darle un saludo a ellos. Pido perdón que no los haya mencionado antes. Como saben, hay acceso a interpretación simultánea, no solo auditiva, sino también hay subtítulos para las personas con discapacidad auditiva, lo que es una situación nueva. La comisión recién en el periodo de sesiones anteriores empezó con esto, lo que es muy importante para hacer las audiencias también más inclusivas. Habiendo dicho eso, les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados, salvo cuando estén haciendo uso de la palabra, y sus cámaras encendidas. Sin más, le voy a dar en primer lugar la palabra entonces a las organizaciones de la sociedad civil, recordándole que tienen 20 minutos para poder exponer. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Verdusco Verdusco. Soy víctima de la gran familia O de Mamá Rosa. A los 12 años de edad, llegué al albergue La Gran Familia en Zamora, Michoacán, canalizado por el DIF Estado de México. En el albergue fui privado de mi libertad durante seis años, en los cuales sufrí las siguientes vulnerabilizaciones a mis derechos humanos. Constantes abusos sexuales por parte del personal del albergue, violencia psicológica como humillaciones, descalificaciones, insultos, entre otras. Castigos físicos, encierro en un cuarto por meses sin derecho a salir de ahí. Golpes sin alimento, y cuando había alimento estaba en descomposición, sin atención médica. Vulneraron mi derecho a la identidad, me cambiaron mis apellidos. No podíamos salir del albergue, o si llegamos a salir, estábamos custodiados por la policía. Si intentabas escapar, la policía te regresaba al albergue. En 2014, la entonces PGR realizó un operativo en donde me rescató, junto con 530 víctimas, debido a que mi familia biológica no se presentó. La PGR me dio la opción de venir a la Ciudad de México, sin una identidad y sin apoyo de nadie. No tenía documentos que acreditaran que soy Eduardo Verdusco Verdusco. En el 2017, un compañero de dicho albergue se suicidó. Éramos roomies. Yo lo descolgué e intenté salvarle la vida, pero lamentablemente ya no tenía pulso. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal solo pagó los gastos funerarios para enterrarlo y ocultó dicho suicidio, para que no saliera en los medios de comunicación. Fueron omisos como institución de atención a víctimas. Inicié una lucha para poder ser atendido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sin embargo, me encontré con la revictimización y nulo apoyo por parte de la institución. Yo quería encontrar justicia porque mis violadores y captores están en libertad. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas me mandó a encarcelar, ya que yo me manifesté para que pudieran atender mi caso, ya que en cinco años no recibí atención por parte de dicha institución. Los oficiales me amenazaron con desaparecerme. Me llevaron a la carretera México-Puebla. Dijeron que me matarían y aventarían mi cuerpo a un barranco y que nadie reclamaría mi cuerpo. Hoy he ganado un amparo para acceder a la reparación integral del daño. Llevo tres años de litigio contra la CEAP y no me quieren dar la reparación. No me dan atención psicológica, médica y mucho menos me dan mis papeles. Me revictimizan constantemente. El haber vivido esto y haber sobrevivido a ello me ha roto como ser humano, ya que era responsabilidad del Estado el velar por mi bienestar como niño. No supervisaron todo lo que nos hacían en el albergue. Al contrario, la policía era cómplice al igual que el DIF del Estado de Michoacán. Como adulto que soy, también me siento vulnerado y no apoyado. No me han dado las herramientas para poder tener una verdadera reintegración a la sociedad. Buenas tardes, comisionadas y comisionados y a todos los aquí presentes. El testimonio de Eduardo refleja las vulneraciones que niñas, niños y adolescentes han vivido o viven actualmente. Es denunciar ante ustedes las condiciones en las que vivían y viven actualmente niñas, niños y adolescentes en México, resultado de una cultura tutelar que se resiste a reconocerlos como titulares autónomos de derechos. La falta de un sistema de protección eficaz, de programas que brinden opciones reales de protección, lo que los lleva muchas veces a terminar institucionalizados en centros públicos o privados, en los que no existe supervisión ni una regulación con enfoque de derechos. Y debido a que el Estado mexicano no asume su responsabilidad como garante de sus derechos y del monitoreo a los centros, en muchos de ellos se cometen abusos terribles en contra de niños, niñas y adolescentes cayendo incluso en la tortura. El origen del problema que nos ocupa es, por un lado, el incumplimiento del Estado mexicano de las obligaciones de prevención, protección, respeto, garantía, en su caso, restitución de derechos humanos, así como de las obligaciones de supervisión, certificación y vigilancia de los centros de asistencia social, pues muchas veces en la práctica no se aplican los estándares nacionales e internacionales que velen por el bienestar integral de las niñas y niños que residen dentro de esos centros. No se observan las regulaciones sobre el trato que deben recibir ni en qué condiciones deben estar dentro de los mismos. Otro de los graves problemas es, en México existe una cultura tutelar en la que no se reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares autónomos de derechos. Existe una enorme discriminación hacia la infancia. Son invisibles ante una cultura adultocentrista en donde se carece de una perspectiva de derechos que garanticen la vida y el bienestar de los mismos. Por esta razón, desde casa, muchos de ellos son violentados, incluso víctimas del crimen organizado, lo que evidencia la falta de políticas públicas eficaces encaminadas al fortalecimiento familiar y a la no repetición de dichas vulneraciones. En México, por muchas razones, niñas y niños llegan al DIF o a los centros de asistencia social y en lugar de promover programas de fortalecimiento familiar o la aplicación de modalidades alternativas de cuidados familiares, se decantan por la institucionalización, la mayoría de las veces sin estudio de qué es lo mejor para ellos, en centros en los que en diversos casos se ha detectado que se cometen en su contra graves vulneraciones. Aunado al anterior, está el tema del presupuesto, ya que al no ser la infancia un tema central para el Estado mexicano, esto se refleja en los recursos asignados para ello. Por lo que los centros que realizan un buen trabajo lo hacen con muchas carencias, lo que se evidencia en las condiciones en las que se encuentran. Además de que depende de la buena voluntad de las personas que los dirigen o de las autoridades que tienen un enfoque de derechos, como la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, por ejemplo. Sin embargo, más allá de las excepciones que puedan encontrarse, es importante dejar claro que se trata de un problema estructural y que no se ha resuelto de fondo, ya que el Estado ha cumplido con este deber, su lugar ha sido asumido por diversas instituciones, en su mayoría privadas, sin los apoyos que les corresponden al estar cumpliendo con una obligación pública. El último dato del que se tiene conocimiento de 2015 es que más de 33 mil niñas, niños y adolescentes residían en 875 casas hogar, albergues, refugios en todo el país. Pero no existe un registro nacional en el que se detalle cada uno de los centros públicos o privados que existen actualmente, así como de las condiciones legales, físicas y psicológicas en las que se encuentran niñas y niños, si existe reconocimiento de víctima y un plan de restitución individual para quienes han sido vulnerados en sus derechos. Desde hace más de dos décadas, organismos nacionales e internacionales han mostrado preocupación por las vulneraciones de derechos que se han comprobado en diversos centros de asistencia social, alertando al Estado mexicano al respecto. Existen casos representativos que evidencian la magnitud de las vulneraciones de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social, llegando incluso a la tortura. Dichos casos ya fueron objeto de informes o recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. En la familia Mamá Rosa, en Michoacán, en el que dormían en cuartos con barrotes, fueron objeto de golpes, quemaduras, tratos humillantes, agresiones psicológicas y emocionales, abuso sexual, castigos o detenciones durante días en cuartos pequeños, oscuros y sin alimento ni agua, condiciones de vida insalubres como comida en mal estado, plagas de animales o trabajo forzado infantil, pues los ponían a pedir dinero en las calles, negación de contacto con sus familiares a quienes los tenían, a muchos de ellos les cambiaron los apellidos y los registraban a su nombre, solo por mencionar algunas. O casitas del sur, o en el caso de la Ciudad de los Niños, que es alarmante porque se reabran estos centros en los que se registraron a más de 169 niños y niñas a nombre del sacerdote que dirige a los mismos, además de abuso sexual, privación de la libertad, tortura, entre otros. Aunado a esto, existe información en diversos medios de comunicación en los que se habla de violaciones graves a derechos humanos en otros centros. En dichos medios se manifiesta que se dan abusos tanto físicos como homosexuales, traslados a centros no autorizados, desinformación a familiares, y se mencionan centros como Caimede de Yucatán, albergues Cien Corazones y Casa Hogar, cabañas en Jalisco, en Baja California, entre otros, que deberían ser investigados por las autoridades competentes. Estamos convencidos que, sobre todo en los centros mencionados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, arriba mencionados, existen violaciones graves a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes institucionalizados en los mismos, pues además de las notas periodísticas, fotos y testimonios que expresan lo que sucedía y sucede en el interior de dichos centros, existen recomendaciones e informes emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que determinan que vivieron y experimentaron actos incluso de tortura, lo que evidencia nuevamente que el Estado mexicano no está asumiendo su responsabilidad, pues aun cuando niñas y niños sean ingresados en centros públicos o privados, el Estado debiera mantener su tutela, garantizándoles el ejercicio y goce de todos y cada uno de sus derechos, lo que no es así, dado que no existe una supervisión con perspectiva de derechos, constante y permanente de los mismos. Muchas gracias y cedo la palabra a Ángel María Salvador de Documenta. Muy buenas tardes, yo soy Ángel María Salvador Ferrer de la organización Documenta. El alcance de las obligaciones y la responsabilidad de las autoridades respecto de las personas institucionalizadas en estos centros privados y públicos, lejos de reducirse, se incrementa, puesto que tienen que velar por el estricto cumplimiento de los estándares y porque en este contexto hablamos de niñas, niños y adolescentes, quienes requieren una atención y protección especial. Las autoridades competentes no pueden deslindarse de los agravios cometidos en los espacios donde se encuentran niñas, niños y adolescentes, sino que deben impedirlos y castigarlos, tal como ha señalado el Comité contra la Tortura. En México, todos estos centros son públicos, están concesionados u operan al amparo de las leyes o de sus vacíos. Por ello, tanto la falta de regulación y fiscalización de estos centros como no perseguir y sancionar las violaciones son omisiones directamente imputables al Estado, tal como ya ha indicado la Corte Interamericana. Atestiguamos con recurrencia no solo un desentendimiento en las funciones de certificación de los centros, sino también un esfuerzo por preservar la opacidad en su operación. Y estos dos posicionamientos minimizan enormemente cualquier medida enfocada a la prevención de atentados contra los derechos de niñas, niños y adolescentes internados. Una muestra reciente y muy ilustrativa la encontramos en el famoso caso de 13 menores de edad internados en un centro de asistencia social que fueron remitidos a una clínica de tratamiento de adicciones en el Estado de Morelos. El caso es muy emblemático porque evidencia varios de los problemas aquí denunciados. Primero, que a raíz de una manifestación de los jóvenes y de una intervención irregular de las autoridades, la Comisión Estatal de Derechos Humanos quiso acceder al centro, pero le fue denegada la entrada. Dos meses después, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura solicitó entrar y en un primer momento le fue denegada la entrada bajo el argumento de que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tiene la custodia legal de los menores de edad y no tiene por qué dejar entrar a nadie. Posteriormente, se le permitió entrar, pero con fuertes restricciones y sin dejar hacer ningún tipo de entrevista a ninguno de los jóvenes internados. Con todo, se identificaron prácticas irregulares y que 13 jóvenes fueron enviados a una clínica de tratamiento de adicciones de carácter religioso, la cual, dicho sea de paso, funciona ilegalmente. Tras hacer seguimiento del caso, se desconoció el paradero de dos personas y el Mecanismo Nacional inició dos denuncias. Una por no permitir el acceso al centro de adicciones y otra por identificar prácticas de tortura, donde además se aludió a la desaparición de los dos jóvenes. Esto nos lleva a reclamar que las autoridades no debiliten los mecanismos de prevención y combate a la tortura en el país y que permitan al Mecanismo Nacional de Derechos Humanos llevar a cabo sus facultades establecidas tanto en la Ley General contra la Tortura como directamente en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. ...denuncia de actos de tortura para que se inicien las investigaciones pertinentes. Muchas gracias y le cedo la palabra a mi compañero Alfonso. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Poiré y soy asesor de la organización Save the Children México. Nuestras peticiones son 1. Que el Estado mexicano cumpla con las obligaciones derivadas del artículo primero constitucional y de los instrumentos internacionales de promover, respetar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes especialmente de aquellos que se encuentran en instituciones públicas y privadas. Ello implica asumir como una obligación pública la adecuada atención en dichos centros de asistencia social refugios o albergues para lo cual podrá de acuerdo con los más altos estándares internacionales apoyarse con organizaciones de la sociedad civil brindando las facilidades y la supervisión necesarias. 2. Que en dicho proceso se integre la participación de las organizaciones de la sociedad civil a través de una mesa de trabajo institucional y permanente que sea acompañada por esta comisión. 3. Que en cumplimiento del artículo 112 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se realice el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y que se establezcan mecanismos claros, transparentes y participativos para que las Procuradurías de Protección cumplan con la función de autorización, registro, certificación y supervisión que les corresponde. Para ello resulta indispensable la asignación de presupuesto suficiente y personal especializado, tanto a nivel federal como local. Igualmente es indispensable el cumplimiento de la obligación de que el registro esté disponible en la página del Sistema Nacional. 4. De manera urgente es necesario que las autoridades competentes cumplan con la obligación de determinar la situación jurídica de cada niña y niño institucionalizados a fin de garantizar su derecho a vivir en un ambiente familiar de acuerdo con los estándares internacionales. Sin que ello signifique que estamos promoviendo una desinstitucionalización que no garantice la protección de las niñas, niños y adolescentes. 5. La creación de protocolos adecuados para que la determinación del interés superior de la niña, niño o adolescente sin cuidados familiares quede garantizada como derecho a ser oído a fin de decidir la opción más adecuada en cada caso particular, incluido el acogimiento familiar residencial apegado a los estándares nacionales e internacionales. 6. Que el Estado mexicano cumpla con su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos realizando las siguientes acciones. En materia de prevención A. El diseño e implementación de programas de fortalecimiento familiar que evite la pérdida de cuidados parentales. B. El otorgamiento a las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidos en centros públicos o privados, garantías de no repetición, incluyendo el cierre definitivo de las instituciones en las que se cometieron dichas violaciones, particularmente la ciudad de los niños. C. Sensibilización del personal ministerial y judicial respecto al enfoque de derechos a la infancia, la misoperia, la violencia infantil, entre otros temas. En materia de investigación, indagar las violaciones a derechos humanos de conformidad a los estándares interamericanos de imparcialidad, eficacia e independencia. En cuanto a las sanciones, que se apliquen las que procedan tanto en materia administrativa como civil y penal. En materia de reparación, que se asegure el reconocimiento de víctimas, la disculpa pública y la reparación del daño a niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados en sus derechos, que garantice un plan de restitución de derechos individual, así como la garantía de no repetición. En cumplimiento de la obligación constitucional de promover los derechos humanos, que el Estado mexicano realice campañas de difusión, actividades de capacitación y sensibilización hacia el público en general y los funcionarios relacionados con la protección de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nadie más de la sociedad civil? ¿Les quedan dos minutos? ¿No? Bueno, si quieren después pueden hacer uso de esos dos minutos posteriormente cuando nosotros hayamos hecho las preguntas. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra al Estado no puedo dejar de agradecer el testimonio de Eduardo Verdugo y digo su nombre completo porque usted señaló que durante toda su historia, su infancia, ¿cierto? Uno de los primeros fundamentales fue el reconocimiento de su identidad. No podía y pido disculpas a la imagen del formato pero simplemente quería darle las gracias por dar su testimonio en el día de hoy porque la verdad es que me imagino que es muy difícil y hay que ser muy valiente para contar todo lo que usted nos contó y quería darle las gracias a usted, Eduardo Verdugo. Verdugo. Muchas gracias. Le voy a dar ahora la palabra al Estado que tiene 20 minutos también, por favor. Buenas tardes a todas, a todos saludamos sobre todo a las comisionadas y comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto un saludo a su nueva presidenta a la cual nos cangotolamos de su elección. Muchas gracias comisionadas por estar aquí. Muy buenas tardes distinguidas comisionadas, comisionados, representantes de la sociedad civil, señoras y señores que siguen esta audiencia vía remota y por supuesto un saludo muy especial a todas las niñas y niños que pueden estar acompañando a sus tutores esta audiencia. El Estado mexicano acude aquí con la total apertura, sensibilidad y disposición como siempre de tener este diálogo a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las instituciones responsables de este tema que son las encargadas de atender y que estarán participando en esta audiencia licenciado Oliver Castañeda Correa, procurador federal de niñas, niños y adolescentes y la licenciada Constanta Tor San Román encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del SIPINA. Aquí les daremos el orden inmediatamente en ese, el orden de la palabra en ese orden y posterior a la culminación de la participación de la licenciada Constanza se la regresaremos a la comisión para comenzar este diálogo. Por supuesto, saludamos a todos los que están aquí y también me uno al saludo fraterno que le dio la presidenta a Eduardo Verdusco por su testimonio que da cuenta de las cuestiones que dan origen a esta audiencia. Sin más, les decimos que en esta etapa de la vida pública del país los derechos humanos tienen un lugar preponderante porque reconocemos que la transformación de la vida nacional pasa necesariamente por la transformación de las condiciones de vida de todas las personas y en particular de quienes históricamente han sido discriminadas y enfrentan condiciones de recesado, marginación como niños, niñas y adolescentes. El Estado acude aquí con disponibilidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores acompaña a estas autoridades encargadas y sin más, le doy la palabra a la Secretaría de Bienestar. Muchas gracias. A nombre de la Secretaría de Bienestar, comisionados, comisionadas, es un gusto saludarlos, integrantes de la sociedad civil que nos acompañan. Debo de manifestarles que la falta de recursos no puede ser un factor que desestructura a las familias mexicanas. Por ello, y en seguimiento a instrucciones presidenciales del Poder Ejecutivo precisas, la Secretaría de Bienestar ha fortalecido la cartera de programas sociales como una acción afirmativa en materia de derechos humanos hacia las familias en cuya conformación existen niños, niñas, jóvenes y o adolescentes. Destaco algo muy importante. Los subsidios y pensiones que ahora se entregan es sin intermediarios, es directamente a las personas beneficiarias mediante dos programas sociales en tres modalidades que explicaré de forma muy sencilla y muy concreta como gobierno federal. El programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras consiste en sus dos modalidades, la primera de ellas, en entregar un apoyo económico a madres, padres solos o tutores que tengan bajo su cuidado hijos e hijas, niños o niñas de entre uno y hasta un día antes de cumplir cuatro años de edad. Tratándose de niñas y niños con discapacidad entre uno y hasta un día antes de cumplir seis años de edad, se duplica la cantidad de este beneficio. Es decir, si parecen discapacidad, si tienen discapacidad los niños, se duplica el apoyo. En este campo en 2020 puedo decir con gusto que cerramos con 268,547 niños y niñas que ya gozan de este beneficio. La segunda modalidad es un apoyo económico a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad materna desde el momento en que son recién nacidos y hasta que cumplen 23 años de edad. En esta modalidad están protegidos los hijos de 7,098,000 y 6,516 mujeres afiliadas al programa para que en el caso de que ellas fallezcan, sus hijos gocen de este apoyo. Al cierre del año 2020, un total de 40,990 niños, niñas, jóvenes y adolescentes cuyas madres fallecieron ya cuentan con este apoyo del gobierno mexicano. La pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente es otro programa que atiende a personas con discapacidad de nación mexicana por nacionalidad o por nacimiento desde 0 a 29 años de edad cumplidos domiciliados en la República Mexicana, siendo la meta otorgar para este tipo de pensiones para personas con discapacidad un millón de ellas. Es importante resaltar por último en esta intervención que el programa precitado el de personas con discapacidad en un hecho sin precedentes ya fue elevado a rango constitucional ya se ha establecido en esta constitución y por ende es un derecho humano en nuestro país en México. Cedo la palabra al Sistema Nacional DIF para continuar con esta presentación por parte del Estado mexicano. Muchas gracias muy buenas tardes a todas a todos señoras y señores comisionados. Como parte de familias destacó también la estrategia integral de asistencia social alimentaria y desarrollo comunitario en la que se enmarca el programa de salimos escolares que tiene por objeto favorecer el acceso y consumo de alimentos productivos e inocuos de la población menor de edad que asiste a planteles públicos del sistema educativo nacional. Anualmente se distribuyen 820 millones 972 mil 46 raciones alimentarias a lo largo de la República Mexicana. Con esta estrategia en el programa de mil días de vida se atiende diariamente en promedio a 79 mil 797 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y a más de 157 mil niños y niñas menores de dos años y con esto nos enfocamos en promover una crianza positiva y asegurar un mínimo vital. Los programas y acciones antes descritos responden a nuestra convicción de que la institucionalización de niñas, niños y adolescentes sea el último recurso. Solo en casos de extrema necesidad las autoridades federales y locales de manera concurrente pueden adoptar medidas de protección y cuidado especial para personas menores de edad que se encuentren en situación de vulnerabilidad a causa de factores psicológicos, físicos, de identidad cultural, origen étnico nacional, situación migratoria o bien relacionadas con aspectos de género, pertenencia sexual, creencias religiosas, prácticas culturales u otros que restringan o limiten sus derechos. a partir de la expedición de la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la cual saben ustedes es relativamente reciente, el Estado mexicano construyó y consolidó un andamiaje normativo e institucional acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño. Actualmente, varias entidades de la República presentan avances en su implementación, no obstante, estamos seguros que hay una multiplicidad de aspectos susceptibles de mejora. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es el organismo público desorganizado encargado de coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social, Pública y Privada, concertando acciones en todos los sectores. Para la efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Ley General de la Materia reunió que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia reformara su estatuto orgánico para formalizar la creación de una Procuraduría Federal de Protección a quien corresponde en coordinación con las Procuradurías de Protección de las entidades federativas, autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social para lo cual se ha conformado el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. Este registro nacional avanza paulatinamente. Actualmente se está desarrollando un sistema tecnológico que facilite el proceso de registro, reduzca los tiempos de captura y estandariza la información tanto para la inscripción como para las actualizaciones que deben llevarse a cabo conforme a la ley. En México, los centros de asistencia social, públicos, privados y de asociaciones que tengan por objeto brindar los servicios de acogimiento residencial, cuidado, protección y atención integral a niñas, niños y adolescentes son responsables de garantizar su integridad física y psicológica. Por ello, los servicios que presten deben orientarse al cumplimiento de sus derechos. En esta lógica, desde el Sistema Nacional DIF se han diseñado metodologías de intervención cada vez más estrechas entre las Procuradurías de Protección tanto como federal como de las entidades federativas. Incluso hemos creado un mecanismo de coordinación nacional denominado Conferencia Nacional de Procuradoras y Procuradores de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en donde además de tratar temas comunes se han impulsado procesos como las jornadas de regulación de los centros de asistencia social con el apoyo de organizaciones como UNICEF y JUCONI entre otros. Respecto de la certificación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia cuenta con el estándar de competencia EC0930 Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Establecimientos de Asistencia Social y el EC0963 Atención de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad en Establecimientos de Asistencia Social. Dichos estándares se refieren al desempeño de las personas que se dedican al cuidado, cuidadores, estamos hablando de cuidadores en este caso, de las niñas, niños y adolescentes cuyas funciones van desde la atención de las actividades diarias, la alimentación, la higiene, apoyo en el cuidado de su vestimenta, atención y participación en las actividades de desarrollo social que se programen dentro de establecimientos de asistencia social y se procure la protección de las personas agregadas. La capacitación y certificación del personal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia forma parte de una estrategia de profesionalización para favorecer la atención integral y garantizar derechos en los centros de asistencia social. Adicionalmente, la Procuraduría Federal de Protección lleva a cabo actividades de promoción y difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes brindando asesoría y capacitación realizando talleres y foros en diversos temas que van dirigidos a la población en general, a servidores públicos y al grupo de población que aquí nos ocupa, con quienes están trabajando arduamente en temas de protección de las presencias, por ejemplo. Las Procuradurías de Protección llevan a cabo visitas de supervisión para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Estas visitas se llevan a cabo a efecto de verificar el funcionamiento de los centros de asistencia social y que estos cuenten con los servicios integrales y multidisciplinarios para la transmisión de niñas, niños y adolescentes albergados en muchos centros. A nivel federal, el mecanismo para el seguimiento, vigilancia y supervisión de los centros de asistencia social se realiza a través de la aplicación de una cédula de supervisión que permite emitir el programa de seguimiento a las observaciones y recomendaciones correspondientes para asegurar su cumplimiento. En el ejercicio 2019, se reportaron alrededor de 400 centros de asistencia social supervisados y en 2020, poco más de 220 debido a las limitantes de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Adicional a los centros de asistencia social, públicos y privados, el DIB nacional opera los siguientes centros de asistencia social. Casa Cunatlalpan, Casa Cunacolacán, Casa Aguilar para Niñas, Centro Amanecete para Niños y la Casa Aguilar para Varones. Desde 2019, en estos cinco centros del Sistema Nacional se cuenta con una revisión y seguimiento mínimo dos veces al año de los planes de atención individualizados, restitución de derechos, situación jurídica y posible salida a un cuidado alternativo. Sobre el avance en la atención de casos específicos a los que se refirieron las organizaciones de la sociedad civil solicitantes de la presente audiencia, quisiera puntualizar que de acuerdo a la información proporcionada por las Procuradurías Estatales de Protección Competentes. Respecto de la ciudad de los niños, Salamanca hace la casita y amor para compartir a la fecha ninguno opera como centro de estética social con cuidados alternativos de acogimiento residencial para niños, niños o adolescentes. Respecto al caso conocido como la gran familia Mamá Rosa en Zamora, Michoacán, en atención a la recomendación 14 de eje diagonal 2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se informa por parte de este organismo que han sido atendidos los puntos recomendatorios de nuestra competencia y únicamente estamos en espera de la resolución correspondiente por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tocante a la Casa Hogar para Niñas de Graciela Subirán Villarreal es importante puntualizar que en noviembre de 2018 fueron atendidos los factores de riesgo detectados cuestión que se corrobora en el informe de sentimiento correspondiente. Cedo la palabra a la Secretaría Ejecutiva del SICI. Muchas gracias. Buenas tardes señores y señoras comisionados y a todas las personas presentes en esta reunión. En México la protección especial forma parte de la protección integral que busca garantizar todos los derechos de todos los niños niñas y adolescentes del país ello con independencia de la situación de su cuidado familiar. Para ello fue creado el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños Niños y Adolescentes del cual formamos parte todas las autoridades presentes de los SIPI estatales y de sus secretarías ejecutivas. Ha permitido coordinar las acciones entre dependencias y entidades competentes para formular ejecutar e instrumentar políticas programas estrategias y acciones como las que yo fueron preferidas con el fin de articular las acciones de política pública encaminadas a promover y proteger de manera integrar todos los derechos de todos los niños niñas y adolescentes. El programa nacional de protección de niños niñas y adolescentes PRONAPINA contiene la estrategia prioritaria 4.2 dirigida a fortalecer los entornos familiares disminuir la institucionalización de niños niñas y adolescentes homologar procedimientos de adopción y regularizar los centros de asistencia social. Por otra parte a la alianza global para poner fin a la violencia contra la niñez como uno de los primeros cuatro países pioneros la comprena órgano colegiado integrado por autoridades federales y organizaciones de la sociedad civil aprobó en lo general el plan de acción 2019-2024 que agrupa 21 líneas de acción en cuatro estrategias seguridad pública y participación social de niños niños y adolescentes protección a las víctimas de violencia prevención en violencias entornos y territorios entre los que se señalan a los niños y niñas institucionalizados y por último la erradicación de la violencia de género para la igualdad sustantiva en atención a las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas a México la Secretaría Ejecutiva de Disciplina también promueve la implementación del modelo de cuidados alternativos y contribuye a la conformación de una red de albergues de la sociedad civil ello con el fin de difundir los estándares de protección y atención haciendo énfasis en la diversidad de su contexto y en las diversas situaciones de vulnerabilidad que sufren los niños niñas y adolescentes en este país con el propósito de promover la participación de niños y adolescentes en los procedimientos que les conciernen y en el marco de la elaboración del informe sexto y séptimo consolidado de México respecto al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño presentado en diciembre del 2020 en el que por primera vez incorporaron sus voces se consultó a tres mil veintitrés niños niños y adolescentes algunos de ellos viviendo en instituciones de acogimiento residencial o en una modalidad familiar de cuidado al respecto treinta y uno de esos niños niños y adolescentes se pronunciaron sobre los aciertos oportunidades y propuestas derivados de su experiencia en estos centros de asistencia social y señalaron como aciertos que les ponen atención que fomentan la expresión y seguimiento de sus estudios algunos piensan que se les brinda lo básico como vivienda alimentos salud y educación y que se fomenta entre ellos la colaboración del pueblo desde luego existen sectores de este sector de la población que no coincidirían con esto entonces como oportunidades para la mejoría la identificación que la estancia para adolescentes es larga en instituciones señalan que no se comparte suficiente información respecto a su proceso de adopción y que el contacto con sus familias de origen es muy limitado las y los adolescentes perciben menos privacidad en su estancia y destacan la sensación de estar encerrados les dan pocas libertades en general y sobre todo mencionan la percepción de discriminación frente a otros niños y adolescentes en cuanto a las propuestas para mejorar su situación en general mencionan la necesidad de trabajar con familias para evitar la desintegración familiar y cumplir con los deberes de guía de crianza de hijos y hijas dice es necesario buscarles una familia a las niñas y a los niños que los ayuden a ser felices en los hogares es menester favorecer el diálogo con ellas y ellos para conocer cómo se sienten cuáles son sus necesidades y es menester ampliar las convivencias con familias adoptivas facilitar los procesos de adopción o reintegración familiar rápidos respetar sus opiniones y sus decisiones y autorizar el cuidado de mascotas en las instituciones es un derecho que ha sido muy restringido esta información permite demostrar la relevancia de escuchar a los niños y adolescentes y se reitera el compromiso del Estado mexicano de continuar implementando mecanismos de participación para conocer su situación su opinión y actuar en consecuencias a continuación paso el uso de la voz a la Secretaría de Relaciones Exteriores muchas gracias estaríamos hasta aquí señora comisionadas presidenta muchas gracias muchas gracias al Estado por toda la información brindada agradezco mucho además la alta representación del Estado aprovecho también de saludar a la embajadora Luz que veo que también está presente en la audiencia agradezco las presentaciones ahora toca que por supuesto voy a darle la palabra en primer lugar a la comisionada Rosemena ella es relatora para México pero además es relatora de los derechos de los niños niñas y adolescentes muchas gracias señora presidenta muy buenas tardes a todos y todas mi saludo también muy especial a Eduardo agradeciendo agradeciendo tu fortaleza reconociendo tus valores debo decir que realmente fue muy impresionante escucharte es tu voz tus derechos tus vivencias y nuestro compromiso desde la comisión interamericana precisamente ver cómo nuestros países y en esta oportunidad México traduzca en realidades en hechos toda la protección a la que se tiene derecho Eduardo mi saludo respetuoso a la ilustre representación del Estado mexicano a las organizaciones peticionarias de esta audiencia mi especial agradecimiento por traer este tema que lamentablemente no solo es el tema de México nuestros países algunos de nuestros países en pandemia han vivido situaciones muy críticas respecto a la situación de los niños en instituciones y esta responsabilidad del Estado como garante de la vida de la integridad de la salud de de la convivencia de la alimentación de de protección contra todo abuso le corresponde precisamente esa responsabilidad al Estado Presidenta yo quiero quizás poner algunos algunos aspectos al escuchar las posiciones de las representaciones de los peticionarios que nos nos marcan una un panorama de no reconocimiento de derechos un panorama de violación de derechos y una y una y una no política pública a favor de la infancia niñez y adolescencia con esta visión con este con este enfoque de derechos humanos versus el la posición que plantea el Estado señalando los logros los programas los avances las estrategias para este abordaje de la protección integral de los derechos y 2014 no sé quizás no lo tengo tan preciso si es final del 14 comienzos del 2015 México lidera un movimiento de los sistemas de protección integral de los derechos de la niñez estamos hablando de un número importante de años en los que México tiene una ley una organización institucional precisamente para desarrollar a nivel federal a nivel estatal esa articulación de la que nos ha hablado la representación del Estado entonces hay una necesidad de poner en el debate en la comunicación de hoy donde estamos efectivamente en el cumplimiento de esta normativa que yo he aplaudido personalmente como aplaudido por la estructura por la por la visión de la arquitectura institucional para asegurar que no sea una institución la responsable sino que todas las instituciones tengan precisamente una responsabilidad para asegurar todos los derechos de una manera preventiva en primer lugar para que no ocurran los hechos y el tema es el primer la primera idea que quiero plantear para preguntar entonces a ambas partes qué es cuáles son los obstáculos precisamente para que estas 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 estrategias estos programas estos planes lleguen a traducirse en realidad si hoy yo tengo un conjunto de organizaciones de sociedad civil que me están diciendo precisamente que hoy las instituciones de custodia de los niños de albergues no tienen profesionalización no tienen a veces autorización que se cometen hechos de tortura en ellas cuál es realmente la 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 situación para para poder pedirle al estado precisamente una una respuesta de asegurar los derechos de niños niñas y adolescentes en como como nos han planteado en las solicitudes que se han hecho entonces es necesario que en esta evaluación que hagamos de cuál es hoy esta política pública a favor de la niñez pero con visión de derechos humanos con reconocimiento de sujetos de derecho pero que los niños pertenecen a familias y que esa política tiene también que tener el gran paraguas de la política pública a favor de la familia y que no sea la primera respuesta ante las situaciones de dificultad que viven los hogares quitarle a los niños y colocarlos en hogares y una vez colocados en hogares pueden permanecer seis años diez eso no es la respuesta de la institución la institucionalidad la institucionalizar a un niño es exclusivamente un tema de temporalidad cuáles nuestros programas que realmente me garanticen que ese niño que entra a un hogar va a tener este proceso de porque puede ser que haya una necesidad de colocar al niño en un momento dado en un hogar en una de una atención de custodia de esta clase pero esto tiene que tener este programa de respuesta integral entonces no es una situación sencilla yo concluyo comisionada presidenta señalando dos aspectos de la de la comisión la comisión desde el 2013 tiene un informe temático sobre el derecho del niño a vivir en familia tratando dice buscando la desinstitucionalización no de manera arbitraria o sin protección sino buscando en estas recomendaciones que este informe señala 2013 estamos en el 2021 cuál ha sido el cumplimiento de esas recomendaciones en las que a toda la institucionalidad responsable la comisión ha indicado formas para atender este proceso un institucionalizar es posible y eso tiene que estar en el conocimiento de cada funcionario o persona que está encargada de estos procesos entonces la comisión tiene recomendaciones muy puntuales en esta materia para asegurar precisamente este monitoreo de valoración de los derechos de los niños y el segundo punto es lo que en este en este periodo de sesiones la secretaría ejecutiva María Claudia podrá enfatizar hemos establecido y aprobó la comisión lograr una cooperación para los estados una cooperación tripartita para establecer un sistema de registro de monitoreo de identificación de todos los albergues que pueden tener los países con toda la información debidamente registrada para precisamente asegurar que el proceso de la institucionalización se dé en los términos que la comisión ha recomendado que el comité de los derechos del niño igualmente y que con este sistema que es un sistema tecnológico el estado tiene la comisión tiene el interés de dar un ofrecimiento de esta herramienta tecnológica para que los países puedan elaborar estos planes programas seguimiento y registro aquí se nos ha dicho que se tienen registro pero por otro lado se dice que no están estos registros completos la identificación de todos los niños entonces la importancia que tienen de darle prioridad a este tema no podemos dejarlo para después porque los niños tienen sus derechos como niños no cuando ya han alcanzado y han pasado y han atravesado esas etapas de sus vidas entonces el ofrecimiento que hace la comisión a los estados aquí en este caso a México para establecer esta comunicación respecto de esta herramienta tecnológica se llama los niños primero un sistema para los niños primero que garantiza registro garantiza monitoreo garantiza evaluación seguimiento de esa evaluación entonces lo pongo también pues en el capete y lo que le pregunto al Estado y a la sociedad civil qué es lo que ocurre para que esto que dice el Estado que es una estructura para la política pública ustedes no lo pueden traducir en realidad porque enfrentan los los chicos y chicas la situación de desamparo violencia no atención etcétera como como Eduardo nos planteó en su testimonio gracias y disculpe comisionada presidente muchas gracias comisionada yo sé que este es un tema que usted le mueve y le apasiona mucho así que no se preocupe la comisionada Magdalena Macaulay no la veo pero supongo que quiere también hablar así que le doy la palabra gracias 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 madame president i am here i'm trying to rest my back because i have a pain in my back thank you so much everyone for your presentations and information you've given us i particularly want to thank Eduardo and myself for giving us the account of what you went through as my sister commissioner as Neralda said you're very brave and very courageous and i wish you a very good successful and happy future i just have three short questions to ask both sides because i know we have very little time and this is i am going under my hat the afro descendant hat could the state and the representatives give a say whether there are any children and adolescents of afro descendant who are afro descendant mexicans in these institutions because we haven't been able to get any information about that up to today and also if there are about how many do you know about because I know you cannot give me exact numbers today and also my third question is do you have any information about the discrimination if any which they have suffered for being afro mexicans or persons other persons of color if you cannot answer today you just inform me that you try to find out information and send it on to us at the commission I will be most grateful and so would the commission thank you very much muchas gracias comisionada le doy la palabra ahora al comisionado estuardo galón muchas gracias presidenta un saludo también a mis colegas a los representantes de la sociedad civil representantes del estado un saludo muy especial también y mi reconocimiento a eduardo por el testimonio valiente y muy valioso que ha dado el día de hoy y mis disculpas por haber ingresado unos minutos de iniciar la audiencia pero hubo un problema de conexión general que me impidió arrancar a la hora exacta y quisiera básicamente hacer una pregunta relacionada a que dentro de la intervención de las organizaciones de sociedad civil argumentaban que no hay pues un registro de los centros públicos privados como que el registro no es lo suficientemente robusto para poder dar una adecuada supervisión y seguimiento entonces un poco mi pregunta va al estado respecto a la existencia de este registro o cuáles son los desafíos a los cuales se puedan mejorar para poderle dar seguimiento al funcionamiento de los centros y por otro destacar como relator de personas con discapacidad que la intervención del estado indicó que había sido elevado a rango constitucional digamos una política pública para personas con discapacidad sea por nacionalidad o nacimiento de 0 a 29 años así que saludo esa decisión y lo felicito y agradecería si en algún momento se puede ampliar un poquito más sobre esta valiosa decisión que es un ejemplo para los demás países de la región muchas gracias muchas gracias comisionado le voy a dar la palabra a la secretaria ejecutiva interina María Claudia Pulido la comisionada Esmeralda se refirió a una cooperación técnica que ella se ríe porque como tiene el nombre en inglés que se llama both ends believing pero quiero pedirle a María Claudia porque es un tema que acabamos de estar discutiendo en este periodo de sesiones y sería importante explicar un poco más porque es un anuncio muy importante también para la comisión en materia de derechos de los niños niñas y adolescentes María Claudia Sí muchísimas gracias presidenta buenas tardes a todas y a todos justamente la Comisión Interamericana siguiendo las recomendaciones del informe que presentó sobre niños en instituciones nacionales hizo un esfuerzo de adquirir un convenio de cooperación con la institución VOT en believing que tiene por finalidad promover la utilización de un software que se llama Children First y que tiene por finalidad este software proveer asistencia técnica y poder tener toda la información para la gestión electrónica del proceso tanto del registro como del seguimiento de todos los niños niñas y adolescentes que se encuentren en este convenio de cooperación con la idea de hacer una ponerlo a disposición de los estados miembros de la región y vamos a sacar una comunicación a cada uno de los estados naturalmente al estado de méxico y desde ya confirmar todo el interés de la secretaría ejecutiva y del equipo especializado en la relatoría de niños niñas y adolescentes para brindar la asesoría que corresponda esta es la primera vez que la comisión realiza este tipo de cooperación triangular y porque considera que los niños y niñas tienen que estar en el centro de la atención y el poder tener toda la información tanto estadística como particular de los perfiles de niños niñas y adolescentes para que sea mucho más humana el manejo de esta información es una de las finalidades de esta cooperación técnica entonces simplemente indicar que ya que la comisión tomó la decisión de avanzar con esta ruta de trabajo en la primera semana de abril estaremos mandando las comunicaciones escritas gracias gracias maría claudia le doy la palabra muy rápidamente a la relatoria de derechos económicos sociales culturales y ambientales soledad garcía muy muchas gracias presidenta muy brevemente saludando por supuesto a la sociedad civil a la representación del estado y muy especialmente a eduardo verdusco verdusco también simplemente señalar el vínculo que parece existir entre la pobreza y la situaciones que hemos escuchado y me gustaría también oír más sobre ese vínculo y de qué manera el estado mexicano piensa trabajar en ello toda vez que como bien señaló nuestra relatora de país y de la niñez esta situación afecta a todos los derechos y especialmente a los de ESCA y a los proyectos de vida de niños niñas y adolescentes muchas gracias muchas gracias soledad bien yo creo que ya las preguntas están todas hechas así que no voy a gastar más tiempo de la comisión sino que más bien me interesa mucho poder escuchar de nuevo a las representaciones de la sociedad civil y del estado en primer lugar a las representaciones de la sociedad civil como no hicieron uso de todo su tiempo anteriormente tienen 14 minutos ahora si ustedes desean hacer uso de todo ese tiempo para que puedan hacer comentarios y responder a las preguntas de mis colegas pues muy buenas tardes a todas y todos saludo a las señoras y señores comisionados a la representación del estado mexicano y a mis colegas yo intentaré dar pues de la manera más breve posible respuesta a algunas de las inquietudes que plantearon las señoras comisionadas específicamente efectivamente en el 2014 se aprobó la ley general de derechos de niñas niños y adolescentes que ordena la creación del sistema integral de protección de niñas niños y adolescentes y la secretaria ejecutiva este fue un hito histórico en méxico porque hasta ese momento se carecía de una institución de un órgano que precisamente coordinara las políticas públicas a nivel federal estatal y municipal en torno a los derechos de la infancia y la adolescencia al año siguiente se instaló este sistema y pues se comenzó digamos con la ruta hacia la articulación de estas políticas públicas a pesar de que saludamos y muchos de los que estamos aquí intervinimos en la generación de esta ley aplaudimos la instalación del sistema y creemos que es un sistema que es necesario fortalecer hay que mencionar que desde un primer momento a este sistema no le fue asignado presupuesto y es parte de la problemática que nos tiene aquí se le creó una estructura si se asignaron digamos recursos humanos tanto a nivel federal como en cada uno de los estados sin embargo también en la misma ley contempla en relación precisamente con el tema que nos ocupa aquí que son los centros de asistencia social o las instituciones que tienen niñas niños y adolescentes a su cuidado quedó como responsabilidad de la procuraduría de protección tener este registro de los centros de asistencia de las niñas niños y adolescentes que están ahí y quedaron compartidas las atribuciones con las procuradurías locales esto creo que bueno ha sido pues históricamente una problemática en relación con la garantía de los derechos de los niños que el sistema federal en México hace que de repente no haya claridad en cuanto a las atribuciones o que no asuman las autoridades que les corresponden las atribuciones esto en que afecta las procuradurías de protección que tiene cada entidad federativa en el estado mexicano tienen distintas composiciones distintos niveles distintos niveles jerarquías dentro de la estructura y también distinto presupuesto de tal manera que pese a que si se contempla la ley general cuáles son los requisitos que deben de cubrir con los centros de asistencia social cuál es digamos esta obligación y quién la tiene de hacer el registro hasta el día de hoy no se ha cumplido con esta obligación sino que bueno desde hace muchos años se menciona que se está haciendo este registro pero al día de hoy no tenemos un registro concentrado o por lo menos no es público como ordena la misma ley sobre estas instituciones de asistencia social y las niñas niños y adolescentes que están dentro de cada una de estas instituciones y creo que esto pues nos ha llevado digamos a que pues el día de hoy estemos aquí porque aunque tenemos ya varios años en que la ley está vigente y esta obligación corresponde pues autoridades determinadas en el estado mexicano no se ha cumplido y entonces tenemos una situación de mucha heterogeneidad en relación con las instituciones y y en cada entidad federativa en cada estado de la república tenemos distintas problemáticas entonces creemos que es muy importante que el estado mexicano asuma que la atención la garantía de los derechos de niñas niños y adolescentes sin cuidados familiares es una obligación del estado y por eso también como se mencionaba hay la obligación de certificación y de registrar y supervisar por parte de las procuradurías de protección entonces creo que la situación que nos lleva aquí no es la falta de instrumentos jurídicos adecuados que eso creo que hemos avanzado mucho tal como lo decía la comisionada Rosa Mena pero hay una falta de cumplimiento lo que se ha traducido en que niñas niños y adolescentes como nos mostró muy bien el testimonio de Eduardo y algunas de las observaciones que se hicieron sigan en estas circunstancias y por otro lado en contraparte tenemos también que la falta de atención digamos a los casos individuales en el tema de la reparación del daño que esto también lo consideramos indispensable a pesar de que la ley también contempla dentro de su última parte un plan de restitución de derechos para niñas niños y adolescentes en cualquier circunstancia y desde luego los centros de asistencia social no es de excepción cuando hayan visto vulnerados sus derechos humanos entonces creo que esta es una agenda también pendiente en el caso del Estado mexicano que tiene que ver cómo se va a cumplir con esta reparación integral del daño y finalmente quisiera cerrar esta primera reflexión hablando sobre los programas sociales a los que aludió también la representación del Estado mexicano si bien si bien programas sociales están dirigidos a las familias no ha acompañado los apoyos económicos a un programa de desarrollo de las habilidades de crianza para padres y madres entonces a pesar de que puede ser una cosa positiva la ayuda económica si esto no va acompañado de fortalecimiento de las habilidades de crianza creemos que esto a largo plazo no va a impactar en que niñas niños y adolescentes tengan que caer precisamente en procesos de institucionalización hace falta una política integral con el enfoque de derechos de niñas niños y adolescentes que guíe precisamente estos programas sociales dirigidos a las familias muchas gracias si me permiten a mí me gustaría también hacer referencia a algunas de las preocupaciones que plantea la comisionada Rosemina una pregunta que hace que me parece clave tiene que ver con los obstáculos para que se cumpla la normatividad si bien como lo dice la doctora Mónica González Contró se ha avanzado en la construcción de esa institucionalidad me parece que todavía hay una tarea pendiente muy importante y que tiene que ver con digamos la jerarquía que se le han dado a los sistemas de protección integral sobre todo en los estados de la república tanto en entidades federativas como en municipios me parece que ahí ha habido un trabajo por decirlo menos dispar en términos de la construcción de esta institucionalidad algunos de los sistemas integrales de protección de niños y adolescentes los conocidos como SIPINAS tienen un cierto nivel de fortaleza también algunas procuradurías en los estados tienen nivel de fortaleza y pueden articularse justamente para atender no sólo los temas de protección de niñas y niños sin cuidados familiares sino también para buscar la garantía de los derechos sin embargo no es el caso de todos los estados y de todos los municipios me parece que en muchos municipios sobre todo y en algunas en algunas entidades federativas la debilidad de estos sistemas de protección es muy clara y eso me parece que impide que justamente se cumpla con la idea de un sistema de protección articulado en los diferentes niveles de gobierno a nivel nacional y creo que insisto esa es una tarea pendiente que tendríamos que desarrollar no sólo Estado sino también la sociedad me parece también que hay un tema que no se ha planteado suficientemente que tiene que ver con la visibilización y priorización de las niñas niños y adolescentes en la política nacional a pesar de la disposición constitucional que existe en materia del interés superior de las niñas niños y adolescentes siento que este sector de la población sigue en muchos sentidos invisibilizado sigue sin ser lo suficientemente priorizado como parte de las políticas públicas creo que hay un margen de oportunidad muy significativo para que se pueda pensar en una gobernanza centrada en la niñez y que justamente dar ese paso en términos de un sistema nacional perfectamente articulado que agrupe a todas las instancias y a todas las dependencias del gobierno federal es fundamental o sea creo que si bien existen las instituciones y las instancias con una responsabilidad específica en materia de niñas niños y adolescentes la situación de la niñez es transversal y abarca a prácticamente toda la administración pública tanto a nivel federal como en los estados y municipios y me parece que ese es todavía un ámbito de oportunidad que tendría que abordarse y desarrollarse en conjunto entre el estado y la sociedad y finalmente en términos de la institucionalización de las niñas y niños todos coincidimos en que es la última razón la última medida deseable sin embargo no debemos perder de vista la escala del problema hay cientos o miles o cientos de miles de niñas y niños sin cuidados familiares y creo que no existen todavía desarrolladas en México las posibilidades de cuidados alternativos vía acogimiento familiar vía adopción vía la reintegración familiar suficientes como para evitar la institucionalización y eso nos plantea como país un reto enorme que es justamente que los centros de asistencia social digamos se reconstruyan se redefinan vivan procesos de reingeniería que permitan que esas niñas y niños que no van a tener los cuidados alternativos puedan tener al menos un acogimiento residencial con un enfoque de derechos humanos con un enfoque de sujetos de derecho y con un ambiente que de alguna manera les permite ejercer el derecho a la vida familiar y comunitaria no es lo que queremos no estamos proponiendo la institucionalización pero si no podemos dejar de observar que la institucionalización tiene que darse sobre otras condiciones y que los centros justamente de asistencia social a lo mejor pueden empezar a cumplir un papel diferente al de simples espacios de guardia y custodia para convertirse también en factores que permitan desarrollar una estrategia nacional justamente para establecer un continuo de protección de las niñas niños y adolescentes en todos los sentidos fortaleciendo a las familias como debe de ser también viendo las opciones de reintegración a partir de procesos de reconstrucción de las familias viendo también los elementos de construcción del tejido social que se requiere para que efectivamente pueda haber una vida familiar y comunitaria y creo que bueno es un tema que podemos profundizar en otros momentos por la falta de tiempo pero sí creo que necesitamos una visión mucho más integral a nivel nacional para poder enfrentar el problema en su escala adecuada muchas gracias hola buenas tardes saludo a las comisionadas y comisionados igual que a la representación del gobierno mexicano y yo quiero nada más puntualizar en dos temas que me parecen relevantes uno es pues esta visión tutelar que seguimos teniendo como nación me parece fundamental que todos asumamos esta visión con enfoque es importante como decíamos en los petitorios la capacitación con esta visión y me parece que eso da pie hablando en términos de las condiciones en las que hoy por hoy se encuentran miles de centros de asistencia social da pie a esta visión de entender que cada uno de ellos debiera gozar de un plan de restitución de derechos de manera individual y creo que esta visión nos hace entender el enfoque que debemos o con el que debiéramos ver a la infancia no solamente sociedad civil sino gobierno sociedad civil y desde luego los encargados de protección hacia un enfoque participativo de niñas y niños hacia un enfoque de restitución de derechos y desde luego pues no dejemos de ver el enfoque que tenemos que tener de reparación del daño para aquellos que aunque las casas efectivamente algunas de ellas han cerrado pues siguen sin haber todos los registros de todas las víctimas y todos los planes de restitución y de reparación del daño para cada una y cada uno de ellos gracias muchas gracias a las organizaciones de la sociedad civil le voy a dar la palabra ahora por 12 minutos a la representación del estado muchas gracias hemos escuchado con atención todas las preguntas que hicieron y las afirmaciones y diferentes comentarios que hicieron tanto de la sociedad civil como de ustedes las comisionadas y por supuesto en nuestro diálogo constante y colaborativo que tenemos con la comisión las tomamos con toda la debida atención e importancia que devienen este tipo de preguntas comentarios y observaciones en ese sentido y para poder contestarlas y sabemos que apremia el tiempo queremos dar la palabra exactamente en el mismo orden a las instituciones responsables de hacer esto sobre todo destacando lo siguiente existe y tal como lo decía la comisionada Rosamena quien también es la relatora para la niñez en ese sentido existe el compromiso de seguir trabajando con ustedes en aquellos elementos que encontremos para poder avanzar y garantizar los derechos de las niñas los niños y los adolescentes le doy la palabra en ese sentido sin tener que intervenir más de mi parte tanto a Bienestar al Sistema Nacional DIF y al CIPINA agradezco mucho quiero dar respuesta de manera primaria a la pregunta de la comisionada respecto a qué visualización tenemos de los afromexicanos en México con la buena noticia de que en este caso en particular dar a su preocupación se me hace muy importante en México no estaban visualizados no estaba visualizada la población afromexicana el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en su último censo ya tiene este dato y en tales circunstancias puedo adelantarles con mucho gusto y atendiendo a esta pregunta específica que nuestras reglas de operación es decir los mecanismos por los cuales nosotros otorgamos las pensiones que acabo de referir los beneficios o subsidios a niños en orfandad pensión por discapacidad personas con discapacidad y niños y niñas hijos de madres o padres trabajadoras ya incluyen el factor de las personas afromexicanas y quiero dar un ejemplo en el caso de niños y niñas en los requisitos de elegibilidad se les otorgará las incorporaciones voy a decir textual deberán atender prioritariamente prioritariamente antes que nadie más a las personas que habiten en municipios indígenas o aquellos en donde más del 40% de su población es afrodescendiente es la primera vez en la historia del Estado mexicano que se visualiza a un grupo etario muy concreto y que se le otorga un derecho priorizando su edad y priorizando su carácter afromexicano por lo que hace a las personas con discapacidad también habla de que se le dará prioridad a las personas indígenas y afromexicanas esto me llamó la atención porque en efecto no había sido visualizado ya la primera vez con estas reglas en este año 2021 que puedo dar esta buena buena noticia también la Patricia Patricia Carretero mencionaba algo que es la disfunción entre quizás pero no la guía para qué hacer con esto y que puedan entrelazarse entre familias y los apoyos una educación una educación mayor yo creo que el DIF y nosotros en esta en esta unión y en esta sinergia que Sipina nos ha unido y que el propio DIF ha sido nuestro tutor nuestra mano que lleva esta tutela nos puede y nos está guiando para poder interrelacionar no solamente los apoyos sino que estos tengan una repercusión real en las familias por último comentaba también un comisionado respecto al programa de discapacidad quiero decir con mucho gusto que efectivamente es la primera vez que se otorga a personas con discapacidad un apoyo y que también con gusto puedo decir que se prioriza para los niños y niñas indígenas y con discapacidad la priorización son ellos si el millón de personas que tenemos presupuesto para poder atender se supera pues los primeros que van a tener la atención serán niños y niñas indígenas y afromexicanos y efectivamente la pensión únicamente la declaración es que debe ser de carácter permanente es cuanto las que deben estar puede abundar quiero darle la palabra al siguiente al dip nacional que se parece que él tiene en este momento la palabra por el orden de aparición gracias muchas gracias muy buenas tardes otra vez a todos bueno en principio quisiera decir que evidentemente hay un compromiso una obligación y un gran reto en seguir cumpliendo con todo el marco jurídico relacionado con los derechos la protección de los derechos de niñas y adolescentes por parte del Estado mexicano por parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia la Procuraduría Federal de Protección y también por toda la red de procuradurías de protección en las entidades federativas y en aquellas en donde existen a nivel municipal claro que este reto implica entre otras cosas el seguir fortaleciendo la labor de las procuradurías de protección para tener cada vez una mayor cobertura eficiencia eficacia en cuanto a las intervenciones que le corresponden y fundamentalmente señalar que todas las procuradurías de protección con independencia de sus capacidades y fortalezas sus áreas de oportunidad están trabajando fundamentalmente en los temas que le corresponden y sobre todo en aquellos que derivan de la emisión de medidas de protección de planes de restitución de derechos que ya es cada vez más un esquema de trabajo continuo con las procuradurías de protección pero también así en la representación jurídica y en la asesoría que se requiere para niñas niños y adolescentes o incluso para sus padres tutores o familiares esta labor es una labor que se tiene que fortalecer constantemente también señalar que uno de los principales aspectos de los prioritarios para las procuradurías de protección es efectivamente el derecho a vivir en familia y el tema de la homologación de los procedimientos de adopción y el impulso que se está dando desde el gobierno federal en un esquema mucho más coordinado con las procuradurías de protección y los sistemas de nivel estatal y municipal pues ha dado frutos al igual que lo está dando el programa nacional de acogimiento familiar en donde ya hoy en día el sistema nacional para el desarrollo integral de la familia pues ha dado en acogimiento familiar a dos personas menores de edad una niña y un adolescente migrantes una salvadoreña y el otro hindú indio en donde ahora estamos también trabajando en la certificación de las familias que en un futuro muy cercano ya prácticamente en inmediatez tenemos ya muchas familias que están en proceso de certificarse como familias de acogida y en este programa que estaremos impulsando ya a nivel nacional y en donde ya todas las procuradurías de protección tienen actividad seguiremos intensificando esta labor para no solo desinstitucionalizar a niñas, niños y adolescentes sino sobre todo para garantizarles un entorno de vida familiar como ellos lo requieren también señalar respecto del tema de los registros y creo que es muy importante decirlo lo comentaba la doctora Mónica González contó que pareciera una situación en donde se dice de manera reiterada que se tienen y se tienen los registros y no están bueno este reto que existía ya aquí en el sistema nacional DIV en el cual hemos venido trabajando ya desde el semestre segundo del año pasado y que estamos consolidando ya con las procuradurías de protección de los sistemas para este primer semestre de 2021 afortunadamente ya consiste en un sistema de registro de información relacionado con las adopciones con los profesionistas encargados de intervenir en estos procedimientos de adopción con los solicitantes de adopción incluso también estos registros se incorporan ya en componente de familias de acogida estamos trabajando también concluyendo prácticamente un registro sobre niñas niños adolescentes y acompañantes en el contexto de inmigración y en lo que se refiere al registro nacional de centros de asistencia social que también estamos trabajando y se consolidarán en el primer semestre de este año todavía está el trabajo interno con las procuradurías de protección que a pesar de todas estas circunstancias que atinadamente comentó la doctora González contó de las desavenencias en términos de las estructuras legales y la organización hemos salido adelante con la homologación de los criterios para la integración de estos sistemas y que nos permitirá avanzar de manera con mayor agilidad en todos los procesos de intercambio de información en este caso en el registro nacional de centros de asistencia social tenemos todavía un reto muy grande como ustedes lo señalan existe hay información en la página del sistema nacional para el desarrollo integral de la familia tenemos todavía un trecho por avanzar enorme y evidentemente aquí la labor y el acompañamiento y la participación de las organizaciones de la sociedad civil es indispensable porque muchas de ellas son responsables de los centros de asistencia social y pues para nosotros es indispensable que participen de estos procesos de autorización de supervisión de registro y en su caso de certificación no podríamos avanzar si no fuera con ellos con la sociedad las asociaciones religiosas y con el sector privado entonces desde luego para nosotros este tipo de audiencias son singularmente apreciadas y en ese sentido también señalar que estamos trabajando con Bots and Believing a través de la embajada de Estados Unidos con este programa que se comentó con el software de Children's First estamos muy avanzados con ellos nuestra intención es que en el segundo semestre de este año podamos ya empezar a trabajar en la implementación de este software que tiene muchísimas ventajas y que seguramente nos ayudará en este tema solo que estamos concluyendo con nuestra primera etapa de nuestros registros administrativos de información para poder continuar con el trabajo en este importante software impulsado desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quisiera solamente terminar porque el tiempo es corto señalando que actualmente la Procuraduría Federal de Protección hace un seguimiento de todas las noticias que se hacen respecto de posibles vulneraciones de derechos en centros de asistencia social colaboramos de manera coordinada con las entidades federativas en atender analizar y en su caso intervenir como el caso que se señalaba del estado de Morelos en donde me gustaría aclarar que no es un centro que esté en resguardo del sistema nacional DIP sino del sistema estatal y municipal en donde desde el año pasado se llevaron a cabo ciertas acciones que implicaron una posible vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes y en donde nosotros empezamos a hacer el seguimiento desde el año pasado continuamos este año pidiendo información a la Procuraduría Estatal de Protección sobre el caso nos solicitó la Fiscalía de Justicia intervención para poder hacer el diagnóstico de vulneración de derechos no solo a los 13 niños sino prácticamente a los que estaban en ese centro de salud y a los que estaban en otro centro asistencial posteriormente a través de un amparo en donde promovió la Comisión Estatal de Derechos Humanos se nos pidió también como Sistema Nacional a través de la Procuraduría la intervención para poder hacer esta valoración de los derechos vulnerados a estas niñas, niños y adolescentes y ahorita estamos en el proceso jurisdiccional en donde nosotros como Sistema Nacional no somos responsables y no somos coadyuvantes de las autoridades para lograr determinar en su momento las medidas de protección y los planes de restitución que se requieran para niñas, niños y adolescentes que están en esta situación en Morelos como este en muchos otros casos participamos ya hoy de manera más activa justamente con otras autoridades incluso a nivel federal hemos participado con la Guardia Nacional con la Fiscalía General de la República con la Secretaría de Gobernación y con otras instancias gubernamentales para asegurarnos cada vez más de que este tipo de vulneraciones no se den en estos centros y claro por supuesto reconocemos que nuestro reto sigue siendo todavía todo el proceso de regulación de estos centros de asistencia social para lo cual muchas gracias a los participantes del Estado y como siempre reiteramos nuestra disposición a seguir colaborando con esa comisión Presidenta Antonio Rejola le regresamos la palabra muchas gracias muchas gracias por toda la información tanto de la sociedad civil como del Estado yo quisiera agradecer el no sé cómo decirlo pero el tono de la audiencia me parece muy importante claramente hay una una actitud de intercambio una actitud de diálogo y me parece muy importante quiero agradecer a la representación del Estado y también la representación de la sociedad civil porque claramente me ha impresionado además el nivel de preparación pero las propuestas el ánimo de diálogo creo que en un tema que es tan importante como este y creo en uno de los que planteó la sociedad civil sobre una mesa de trabajo permanente para ver los estándares internacionales en materia de niños niñas y adolescentes que están institucionalizados con el acompañamiento de la comisión como ustedes saben la comisión ha hecho y le ha tocado este trabajo ardo a la relatoria de México la comisionada Esmeralda un acompañamiento a toda la triste y la situación de los estudiantes de Ayotzinapa y se ha hecho un trabajo muy importante con el Estado mexicano actualmente estamos haciendo un acompañamiento en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de desaparecidos y nos parece que el tema que hemos hoy día discutido sobre los niños niñas y adolescentes en centros de asistencia social es otro tema prioritario muy importante y desde ya también manifestar la disposición de la comisión de poder acompañarles en este proceso estamos absolutamente disponibles ustedes saben que la comisión tiene entre su mandato el de la cooperación técnica y el de acompañamiento en este tipo de materias por lo tanto nos parece que esa petición de la sociedad civil es muy importante y manifestamos la disposición de la comisión en esa materia muchas gracias a todas y todos por estar acá hoy día y una vez más muchas gracias a ti Eduardo por tu testimonio yo creo que es muy importante a veces se da información general sobre las distintas situaciones y vulneraciones específicas pero nunca es lo mismo cierto escucharlo directamente de una víctima y una persona que además por lo que tú comentaste ha sido re-victimizado numerosas veces así que una vez más agradecemos tu testimonio creo que es muy importante porque permite entender la complejidad de lo que estamos hablando y también la gravedad de la situación así que muchas gracias bueno gracias a todas y todos nos vemos que tengan una muy buena tarde y un muy buen fin de semana hasta luego hasta luego muchas gracias muchas gracias un gusto muchas gracias muchas gracias muchas gracias